Ella tiene más de una razón para pedir perdón A mi corazón Ella usa la culpa a su favor Mucho mejor que Dios Cero compasión Como si nada me robó la vida La dejó escondida Me quitó el aliento Y aún así no me pidió perdón Me pidió perdón En su almohada me encontró el amor Pero partido en dos Fuera la ilusión Con su mirada embrujó mis ganas Más de una mañana Me quitó el aliento Y aún así no me pidió perdón Me dices que es muy tarde Me dices que es mejor Parece que no sabes Lo que nos guarda el dolor Mejor que no me hables Me hables de sufrir El tiempo es implacable Si se trata de ti Ella osa la culpa a su favor Mucho mejor que Dios Cero compasión Me robó la vida La dejo escondida Y aún así no me pidió perdón Me dices que es muy tarde Me dices que es mejor Parece que no sabes Que nos guarda el dolor Mejor que no me hables Me hables de sufrir El tiempo es implacable Si se trata de ti Si se trata de ti Si se trata de ti Lo que te 편 son No veo La dejo escondida Me dejo rim Me dajo escondida Marla